Las mamás no dan bien el mensaje, dice Marta Figueroa acerca del pleito con Erika Buenfil. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. La pelea y la polémica entre Erika Buenfil con Pepe Yorichel y Marta Figueroa, sin duda fue un gran escándalo estos últimos días. Y Pepe Yorichel ya se arregló con Erika Buenfil en el programa de hoy. Hicieron las pases, le entregó un ramo de flores y le dijo que una disculpa que él nunca ofendió, ni siquiera mencionó a su hijo, pero bueno, una disculpa en nombre de él y en nombre de Marta por el malentendido, ¿no? Marta no estaba ahí, pero ya habló. Y ofreció pues una disculpa pública. Una disculpa pública al respecto de lo que dijo. Ella dijo lo siguiente, estuvo fuerte porque el fin de semana nos atacaron a mí y a Pepillo, a mi hijo. Pero ahí va mi explicación, me quiero disculpar con Nicolás porque luego las mamás no dan bien el mensaje. O sea, está diciendo que Erika Buenfil no le va a decir las cosas como son. Que le dé mejor directamente Marta a Nicolás, sí, si entendemos esta parte, ¿no? Qué bárbara. Es medio... La verdad es la manera en la que dice las cosas y es muy despectiva. Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa. Me mega equivoqué. Te dije un apellido que no es el tuyo. Te lo dije porque en otras entrevistas lo decían con mucha normalidad. Dije tu nombre porque sabía que tú dirigías los videos de TikTok. Que si me burlé, eres muy joven y quizás no conoces mi estilo. Pero no fue personal. Te ofrezco una disculpa, recalcó la periodista. Y dijo muchas cosas más enojadísima. Dijo, la verdad es que se hizo de más. Se hizo muy grande, pero sí con el tono que les estoy diciendo. O sea, hay un audio. Se hizo de más, se hizo muy grande. Erika Buenfil lo hizo... Dijo palabras que ni siquiera tenía que decir como que no le pagan un bistec. No le pagamos un bistec. Eso está de más. Dice que nunca le dijo Cedillito a como Erika Buenfil. Erika Buenfil dijo Cedillito. Y no es cierto. Le dijo el pequeño Cedillo que al final es lo mismo. La misma puerca revolcada. ¿No? Entonces dice... Yo no le dije el pequeño Cedillo. No fue de manera despectiva. Pero bueno. Después me dijeron. Investigué. Y en efecto. El niño no tiene el apellido Cedillo. Para nada. Se llama... De Jesús Buenfil. ¿No? Entonces dice... Para nada tiene el apellido del papá. Así que ahí sí pido una disculpa. Pero de ahí en fuera que yo lo haya insultado. Que yo le haya sido despectivo. Y que todo lo que nos hicieron y nos amenazaron. Que al final me da igual. Según ella dice que le da igual todo lo que le dijo a la gente. Porque yo no leo los comentarios que no... Que no van conmigo. ¿No? Entonces me da igual. Pero bueno. No creo que merezcamos esto. Ni Pepillo. Ni yo. Esa señora lo hizo tan grande. Algo que no era grande. Nadie ofendió a su hijo. Nadie se metió a su hijo. Y pues bueno. Ya saben. Otros por ahí periodistas comentando. Sí. Esto lo hizo más grande de lo que es. Y Marta está muy enojada. Y pidió una disculpa. Una disculpa. Sí. Y se ofendí. Pero pues bueno. La verdad es que esto lo veo más grande. ¿Sabes? No es como una disculpa de arrepentimiento. No es una disculpa. Así que tú digas. Es más como si el de relaciones públicas. Si ella tuviera uno de relaciones públicas. Le dijera. La cajeteaste. Tienes que pedir disculpas. Tienes que pedir disculpas. Pero es que yo no fui. Pero es que yo no dije. Pero es que yo no ofendí. Lo siento. Ocho millones de fans de Erika Buenfield. Nos están atacando a ti. A Pepillo. Y van a seguir atacando el programa. Y va a bajar el rating. Así que tienen que pedir una disculpa ya. Y entonces se escucha súper obligada. Marta. Esto es lo que te digo que pudo haber surgido. Porque es lo que sucede normalmente. Y se ve súper obligada. Súper falsa. Súper enojada. Sin ganas de pedir disculpas. Diciendo que la señora exagera. ¿Tú qué piensas de la actitud de Marta Figueroa? Déjame tus comentarios. No olvides darle like al video si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal. Aquí está el botón. Para que seas de los primeros en la internet. ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es el muro de la fama.